Estamos carreteriando en la ciudad de Nueva York y nos encontramos en Dickeiro con Lewis en Brooklyn y ahora vamos a conocer unos de los negocios emblemáticos de los dominicanos, una bodega. ¿Qué haces, mi amigo? ¿Qué haces muy bien? ¿Estoy esperando por ti en la República Dominicana? ¡Ah, tranquilo, tranquilo, suave, oíte! Quizás en el tiempo estaré ahí, quizás en el próximo año, ¿sí? No hay más dinero, más dinero. Mucho dinero. Mucho dinero, claro que sí. Para ir a la República Dominicana. El mejor país, Santo Domingo, el mejor país. Bueno, bueno, bueno. Muchos mujeres, ¿cuíste? Desde Vanilla, New York, ¿qué haces, Ramoncito? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo te va? Un negocio como este, de la bodega, ¿hay que esforzarse mucho para levantarlo? Claro, claro. Nosotros tenemos aquí más de 30 años. Es de la tercera generación en este negocio. ¿Y ya los hijos están tan bien para sustituir al bien? Claro, sí, ya están por ahí los dos muchachos. ¿Qué tal se maneja una bodega en Nueva York? ¿Qué hay que hacer? ¿Buscar las mercancías, vienen, las traen o cómo es? No, varía. Hay algunas que tú las vas a buscar, vas al almacén, otras las ordenas y te las traen aquí al negocio. ¿Y la peligrosidad de que se habla siempre en las bodegas? ¿Eso ya sucumbió? ¿Eso es nuevo? No, no, ya eso es viejo. Ahora estamos tranquilos aquí. La criminalidad se fue para Santo Domingo, ya aquí estamos bien. ¿A quién te atribuyes que esté tan tranquilo? ¿Guliani? Empezó con Giuliani y siguió con los otros alcaldes que hemos tenido y la policía principalmente. O sea que el trabajo de seguridad es bueno. Sí. Yo por lo menos me siento seguro en una calle de New York. Yo también. ¿Entonces estamos iguales? Sí, estamos iguales. Pues yo me quedo y tú te vas. Yo me voy también. Aquí estamos con el hijo de Ramoncito, que ya tiene que seguir el trabajo, ¿sí o no? Sí. ¿Estudias también? Sí, ahora mismo estoy en una pausa pero estoy estudiando, sí. ¿Cuál es tu nombre? Raymond. Y Miguel. ¿Eh? Seguimos carreteriando.